Hola 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 Ya estas viejo John Estas anciano La lista de Harrison Eso solamente es de Harrison Y por que dice que pañales Tu utiliza pañales Años Eso, eso, eso Que lleva a la de Harrison Los cuadernos A ver Este que es El Monster No, no, pero para que lo va a agarrar Es que hay unos que dice para español Y proyecto Eso que sean para español y proyecto No quiere uno de alguna vieja En bikini o algo así A madre Y estos son para matemáticas, naturales, ciencias e inglés Ya están tachados Si Bueno, todos esos que están tachados ahí Ya estaba, mire eso Ya ponte ahí Miren Pártelo yo Yo creo que ahí tienen que haber como dos mil pesos todo eso Dos mil vale cada cuaderno ¡Vamos! ¿Cuáles son los cuadernos de Julián? ¿Cierto? ¿Cuántos lleva acá? ¿Cuántos cuadernos hay acá? Ahí son... Ya lo que el niño cuente ¿Cuántos hay a él? Si es que... Si es que está estudiando, claro ¿No? ¿10? ¿Cuántos hay? ¿11? ¿11? Ah, bueno, descachó uno papito No le voy a comprar de matemáticas porque es malo para matemáticas ¡Saqué premio! ¿Eso le pidieron en la escuela? Si, ah, le pidieron galletas No miren ni color ¿Qué van a pedir? ¿Carpetas? Carpetas de bolsillo con divisiones Ok Una para cada uno ¿Y por qué no una? Y se van presando las... Ay, papá Me va a salir caro todo Hasta acá me llega el olor a la pobreza Mire, compraron... Julián compró una de estas Una carpetita Y Harry hizo una de motos ¿Cuánto costó esa? Veinte ¿Veinte mil? Venga, y esas de ocho mil, las veo más bonitas Si, no me digas No es lo que nosotros queramos Es lo que le pidieron en a Nostal ¿Quién nos mandó a tener chinas? Papete Me toca escaparme, ¿verdad? Cambie esa galleta Y meta otra Porque esa galleta es fea ¡Así! ¡Te quería agarrar, puerco! Papá Mira, tú estabas bien Pero... ¿Qué? 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 ¡Ay, mi mía! ¡Ya, mi mía! Papá ¡Uy, ya! Miren Mami Mami Usted tiene... Usted tiene... Usted tiene una de gloria Ellas le pidieron eso para estudiar ¡Mentira! ¡Oyo! No, pero esta no era Isa Era esta ¡Dime! 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 Eran de estas de limón ¡Métale! ¡Métale! ¡Ay, no! ¡Carlos! ¡Cacaroto! ¡Eso es trampa! ¡Perdón! ¿Eso qué es? Pues acá se ponen los lápices pero mi no la dice que... ¿Pero es un sacapunta? Sí, es un sacapunta pero mi no la... Ah, se mete acá y da vuelta y se lo está acá Y acá uno le mete lápices y si quiere darle vuelta... ¡Uy! ¡Está bonito! ¡Nos los miramos! ¡Bien día! No, no ¿Tiene la cajita de sacapuntas? Esa No Para... Para... ¿Cuál es más barato? ¿Cuánto cuesta esta? 8000 ¿Y esta? 8000 ¿Y esta se ve que...? ¿No que son de los buenos? ¡Uy! ¡Papá! ¡Pero mire esta! ¡Uy! ¡No, papá! Yo tenía un montón de estos y me han perdido Pues se la han perdido Porque... Papá todos en el salón tienen el mismo y siempre lo roban Llega a la casa y no tiene esa cajita ¡Ay, no! Talbot... Me estás haciendo enojar Porque usted nunca me ha comprado ese y no sabe ¿No sabe? ¡Hágale! Ah, sí, pero no le dicen ni... No, pero digo si lo golpea Oiga, terminamos Oiga, casi que no salimos, ¿no? Que calor tan... Ahorita no está habiendo tanto calor, ¿no? Pero... ¿Nos sentimos allá? Por allá No, porque mi mamá fue la que nos dijo allá No, pero es que... No, tampoco Pero el olor a cebolla era bueno, ¿no? No Es por la cuestión de que había mucha gente Por eso el olor a cebolla era bueno, ¿no? Mira y más encima, miren, nos escuchamos ¡Muchas fresas! 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 Ahorita no, no Ahorita llegamos a la casa Y les vamos a mostrar todo lo que compamos Cada una de las cosas de los niños Y cuánto se nos fue todo Yo también compré algo, papá se llama No, te dije para... ¡Portar de por aquí! ¡Muchas fresas! ¡Muchas fresas! ¡Muchas fresas! ¡Muchas fresas! ¡Listo! Lo que se compró y lo que gastamos nosotros para ella, para él y para él Entonces amor, escudamos primero Isa, la pequeña Bueno, comenzamos por Isa Isa le pidieron 1, 2, 3, 4, 5, 6 cuadernos 6 cuadernos 1, 2, 3, 4... Que perdieron, se robaron cuando te hizo No sabes que mira... Perdón, la siento, la siento Le dije ok, necesito un lente ¡Cuatro cuadernos! ¡Cuatro cuadernos! ¡Una copeta de Mickey Mouse! ¡De Mickey Mouse! ¡No! Un cuento de pasta dura... Acorda el trabajo ¡Ay! Era pasta dura No es pasta dura, pero... No sé No sé Venga Isa, quieta Es pasta mala, no sé ¡Tome Isa, el cuento! Le pidieron 2 lápices Los cuadernos Le pidieron lápices ¡Lápices! ¡Se me lengua la traba! Lápices yucos No son colores Son lápices, ¿no? Tome ¡Dáñelos! Una tijera rosadita de Barbie Para que corte la mecha Una cartuchera también de princesa Para que le corte la mecha Le pidieron foami ¡Eso es papel foami! Mírenlo Con escarchita y todo, mírenlo Tome, si soy yo ¿Este foami? ¡Este foami! ¡Este foami! ¡Este no es carchón! Dos borradores de sacapuntas Pero entonces sacapuntas Cada una se le cortó Sacapuntas que hicieron era estos Porque esos eran de muñequitos Y se veía así ¡Cuídalo mamita! Porque salió caro Acá están los borradores Que ellos son para todos Para los tres ¡Tácate! Le pidieron una regla Isa, la regla ¿La regla? La regla Esto sí es para cuando Usted se corte más mamita ¡Ya, ya, ya, ya! Cuando usted se corte más ¡Se le da! ¡Eso me prende! Tome mamita Tome mamita ¡La profesora! ¡Ay! ¡Le voy a decir la profesora! ¡Amenazame! Vamos a hacer papel SEA ¿Para qué? Para decorar el colegio Ya baña, mire el sacapuntas Ya se lo tiró, mire Lleva mi papel SEA Le pidieron papel BOM ¡Papel BOM! ¡Mire! Este sí es para que... Le pidieron una tabla de cruzar ¡Ay! La tabla que ven acá Vamos a hacer así Y la traemos ¡Listo! ¡Apareció! Tenía el niño en la mano y ahora lo tiene allá ¡Bravo! ¡Qué troncillo tan chifado! ¿Qué? Cuatro carpetas de cartón ¿Para qué? Cuatro carpetas de cartón ¿Para qué? ¿Para qué? Para poner los... Las papelas de los hijos de los compañeros Para cuando llegue tarde al colegio A la escuela Que siempre llegue tarde Me pidieron lana escolar ¡La lana! ¡La lana! Y ya tome ¡Yo te elijo Guadalupo! Dos paquetes de papel silueta Me voy a comprar papel silueta ¡Bravo! ¡Alejano compró papel silueta! ¡Eje! Miren eso ¡Mirenlo ahí! ¡Eje! No sea grosero ¡Para que sacarre eso! ¡Eje! ¡Para que sacarre eso! ¡No a mi tamaño! ¡Un piso! ¡No! ¡Está bien flojito! ¿Por qué? ¡Está bien flojo! un delantal para que hagan aseo allá en la escuelita mamita ya que acá no hace aseo allá si le van a poner a hacer aseo estoy loco estoy loco 6 barras de silicona para que? para cuando las profesoras no estén bien profesoras si ustedes están viendo este video ya saben lo que ella está diciendo 6 barras de silicona gracias! faltan otras cositas pero se alarga el video entonces eso fue lo que le compramos a Isa yo me llamo Raus bueno vamos ahora a los útiles de carros de Harrison lo se va a dañar hoy? yo siempre me daño claro para los que van a ver esta video les cuenta que ese señor no se va a dañar no cállate wey Harrison dos cuadernos grandes rayados de 100 hojas cosido español proyecto lector o algo asi bueno esos dos? pues ahi pues peces dos pues necesitan este y este cuatro cuadernos grandes cuadriculados de 100 hojas cosidos dos cuadriculados dos cuadriculados cuatro cuadriculados un cuaderno grande doble linea de 100 hojas cosido tres cuadernos cosidos grandes cuadriculados de 50 barras dos cuadernos cuéntalo en ingles dos tres una carpeta de bolsillos con divisiones panita anterior esa ajá como ustedes pueden ver dice coin on oh 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 soy internacional un blog tamaño oficio que me ves? nada nada mas te vale marrona los dos blogs de plancha anillado para artística estos son los dos dos ajá colores por dos unidades de colores va a perder mire los colores jumbo por favor no compre porque yo no estoy haciendo publicidad cuando yo comencé a hacer comprenlos si los compran tres lápices un lapicero rojo y dos lapiceros negros que a mi me compraban acá ah bravo gracias gracias doña rosa gracias doña rosa ya que a pa aquí ya que a pa allá un colón de 250 gramos ajá que perdita por la marca colbón la cara de mi la cara de mi tres pliegos de fuami escarchado piel negro y plateado piel paila porque piel no consiguió dos marcadores gruesos permanentes rojo y negro un juego de reglas ahí dice reglas que los transportadores y yo no escucho y digo bueno toda mierda tres borradores y sacapunta el sacapunta es el bicho ese un paquete de marcadores delgados un paquete de marcadores delgados dos micropuntas negros micropuntas como pueden ver ustedes marca Carlos Acededo seis barras de silicona delgada ajá uno dos seis cinco cuatro y tres un juego educativo de naturales oh que chimba mire lo que hice acá no sea grosero señor tres vinilos grandes de 150 grados rosado verde y amarillo son estos ajá dos cintas y rop paque son estas si, si, esas no son estas son paque pues cuando las pereceran antes oh exacto porque la profesora pide para ella es la que está tirando usted eh un sapo un sapo de cueva diferencias con otros sapos este bien en las cuevas dos resaltadores de colores azul y gris uuuu a mi nunca me pidieron esta mierda no se paque tengo que con un lapicero ya basta marque y lapis ya cinta transparente ancha uuuu ay no hice dos ajá y porque trajo dos mi mamá ya no me compro esto y mi fan digo mi 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 messi oh encara messi encara messi encara messi messi wow eso es todo de harryson ey mi sanitaria mira bobo que mira bobo bueno ahorita sigue juliaaa quien yo a julia le pidieron nueve diez cuadernos diez cuadernos pa' julia echo ahí va ajá dos ajá tres ajá cuatro ajá es un poco atrevido cinco seis ajá siete ocho nueve diez once cuantos son cuantos son cuantos son cuantos cuadernos son mira diez 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 cuadernos ajá ahora cuéntelo usted amar uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez ibanse osea que la bruta a usted es las que no usas a bandija te matare un diccionario de español diccionario de español máselo es la que? no sabe ni leer un blog cuadriculado tamaño de carta blog cuadriculado tamaño de carta eso ya le hizo muy carta policial de cazar dos para artísticas pues no se hablar para autistica dios mio ojalá no eres de eso mi bendito autistica un blog iris un blog iris braun dice colores por doce colores por doce por doce por doce por doce por doce después del doce que viene trece es que si entendí la referencia le pidieron dos resaltadores dos resaltadores dos resaltadores que solamente hay uno dos resaltadores dos resaltadores un colbón un colbón un colbón un colbón un colbón para que no se lo coman una tijera escolar puta roba una que? puta rara una mía una cartuchera muestra cartuchera wow de los tres mosqueteros de paumatrún ah bueno eso que mas sigue dos micropuntas dos micropuntas wow que emoción que emoción que emoción que emoción los borradores los borradores y sacaputas los borradores y ya los mostramos todos que están ahí es sacaputa es sacaputa hay una oveja las olvas de silicona que le pidieron a los niños para hacer las decoraciones silicona para las decoraciones de navidad es bichuraca de silicona un paquete de marcadores un paquete de marcadores wow un hueco educativo un hueco educativo un hueco educativo un hueco educativo wow ahora tienes unas escuelas wow que chimba ah que chimba eso no quiero por un lazo hay un lazo para que para colgar la ropa ya o que unas consolas una cinta transferente y una cinta tirro mira bravo le pidieron botes de pintura le pidieron un huevo plastilina huevo plastilina para que se la peguen el pelo y listo bueno y los útiles de aseo que es el desodorante tal los condones bueno mi gente eso fue lo que nosotros ay va a caer cuánto gastamos venga le muestro ya hicieron el primer daño el daño quien fue mire 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 el vinilo mire 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 eres el mejor papi eso su papá tiene mucha plata para malgastar hágale hágale si quiere comese eso también bueno tengo una mala noticia eh se me perdió la factura era un papel largo 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 ya no está por ahí pero ¿cuánto fue el total todo amor? 611 mil 611 mil 500 pesos gastamos en todo esto para ella para el niño y para Harrison ya le tengo que gastar unos zapatos porque mire ah si le gasto unos zapatos se van chorro si ah ya ya ahorita lo compro si ya ahorita lo compro bueno mi gente bueno mi gente este fue el video de hoy ay mi mamá lo dijo el chao mi mamá la dejamos en Cúcuta ¿no? mi mamá la dejamos en Cúcuta nosotros sabemos que nosotros nos estamos yendo en Cúcuta entonces espero les haya gustado el video así que chao 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 chao